¡Suscríbete al canal! Sí, definitivamente va por ti, fue esa puerta que me abrió para darme a conocer internacionalmente, de ahí saqué mi primer álbum y el segundo que hemos retornado ahora de Europa donde grabamos tres videos musicales ya del segundo álbum. Mira, sabemos que eres el único cubano reconocido en el Paseo de las Luminarias en Ciudad de México, ¿crees que México se convirtió para ti en una plaza que ya te ganaste o todavía hay que currársela? México es muy grande y es muy difícil, pero definitivamente es mi casa porque hago su música y gracias a Dios me autorizaron a hacerla así internacionalmente. Amo México, por supuesto. ¿Qué te diferencia de otros cantantes o cuál es tu estilo, tu sello? Defender la música ranchera, ese es mi sello y creo que no pienso moverme de ahí nunca. ¿Y ese amor por la música ranchera ha sido de siempre? De siempre, Cuba es un fiel amante de la música vernácula y entonces mi papá también es un fanático de Vicente Fernández y yo todos los días escuchaba sus canciones. Eres un ranchero con cubito, es como un sacro cubano. Mira, y lo de Fernández, ¿es tu verdadero apellido o te lo pusiste? No, es mi verdadero apellido, sí, me tocó coincidencias, coincidencias. ¿Qué viene ahora para ti en esta nueva faceta? Bueno, en estos momentos estamos comenzando una gira de promoción, vamos a estar tres semanas moviéndonos en todo el país, voy a estar dando un concierto en el Arena Teatro y en el Rodeo este marzo 7 y 8 en Houston, Texas y de ahí me voy para Sur y Centroamérica a llevar mi nuevo sencillo, por si te falta algo en la cama, que ya lo pueden buscar en YouTube, ya pasa de los dos millones de vistas. ¿Y este tema fue inspiración? Pues en realidad lo escribí como una historia de ficción y relata la historia, valga la redundancia, de dos parejas, donde la chica de una de las parejas es amante del chico de la otra pareja y la chica termina pidiéndole, complicadito, ¿verdad? La chica termina pidiéndole... Es ficción, es ficción, es ficción. Como dice ahí, no me pasó, me lo contó mi amigo muy cercano. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales es fácil encontrarme como Luis Alberto Music, Luis Alberto Fernández o www.cherrodorado.com.mx ¿Cómo te han cambiado las redes sociales tu vida en tu carrera musical? Muchísimo, es una herramienta que se necesita. ¿Es de lo que contesta los mensajes constantemente? Yo muevo mis redes, yo estoy pendiente de ellas constantemente. ¿Vas a iniciar tu gira por Colombia? ¿Por qué Colombia? Así es, porque Colombia, después de México, es el país que más produce y consume y ama la música regional mexicana. No puede ser, después de la cumbia y el vallenato. Así es, así es. Te ha quedado tan interesante. Inclusive tienen un género que es de ellos, que le llaman género popular, y es una fusión entre el mariachi, el norteño y el vallenato. La música mexicana, bueno, ha recorrido todo el continente latinoamericano y yo creo que en todos nuestros países hemos crecido. Nosotros los venezolanos también escuchando la música del mariachi. ¿Cuáles son esos temas clásicos de la música mexicana que tú amas y amas? El rey, acá entre nos, muchísimos, ella, de José Alfredo Jiménez, hay muchos. ¿Y qué parte de Colombia vas a visitar? En Colombia vamos a estar por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. ¿Y el resto de Latinoamérica? Pues vamos a estar en Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá, Paraguay, Chile, Perú. Un año súper movido. Súper movido, sí, súper movido. Bien movido, tienes bastantes fanáticos entonces en toda Latinoamérica. Gracias a Dios. Qué bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos invita a todo el público a que puedan descargar tu música. Bueno, lo pueden encontrar en todas las plataformas y les pido que por favor vayan a ver de qué se trata, porque por si te falta algo en la cama, a ti que te falta el colchón, la almohada, el control del celular. Bueno, pero que no falte la compañía, pues vamos a hablar, porque eso es lo principal. Así es. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. De esta manera despedimos el programa, nos vamos con buena música, queremos escucharte. Claro, un pedacito mientras nos vamos, gracias. Mejor disfruta lo que tienes corazón, tienes dos hombres que te entregan su pasión. Y si tú crees que a ti te falta algo en la cama, busca el tercero, no reclames ya más nada. Ah, fíjate tú. Nada está reclamando. No, 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 porque eso hace falta en la cama. Gracias por acompañarnos, gracias mi querido Willy por acompañarnos y a toda nuestra audiencia. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes por Chica al Día, por el mismo canal, a la misma hora y por nuestras redes sociales. Chau, chau. Chau, chau. Este programa fue presentado por...